Sabemos que es momento de tomar decisiones, pero también de ser honestos y de soñar con lo que los apasiona. Por eso queremos invitarlos a nuestro taller Comunicaciones que Inspiran, que daremos en breve. En este taller podrás convertirte en un comunicador que inspire, difundiendo un proyecto real para impulsar un restaurante pet-friendly en todas las ramas de las comunicaciones, a través de las seis carreras que integran a la facultad. Y también podrás conocer cómo la comunicación es el camino que puede llevarte a explotar tu creatividad. ¡Te esperamos!